Escúchenme bien, presidente, escúchenme bien, presidente, tú eres el que puede cambiar este capitalismo. Quédate que esas canciones sucias de reggaetón de la radio, para que usted vea cómo cambia el mundo de nuevo. Quite todas esas canciones sucias de la radio. Presidente, cancele la radio, que ponga canciones sucias, para que usted vea que más nunca ponen esa radio de nuevo. Hoy en día la radio se está poniendo y lo único que está vendiendo es que hable malo. Y todas las generaciones van a hablar malo, por culpa del presidente, que deja que los niños aprendan las canciones que hablen malo. Antes no existía la radio que hablara malo, ni un cantante hacía un tema que hablara malo. Cambia el mundo, presidente. Estúpido. Estúpido.